Música Bueno, en el día de hoy hemos intentado llevar a cabo un encuentro con los diversos actores del caso que aqueja diversas comunidades de esta zona, fundamentalmente la Escuela Salome Ureña de aquí de Génimo donde nos encontramos, de este Liceo Profesor Juan Emilio Gaviño de la Escuela Ana Celeste Fernández de La Guama, de la Escuela Pedro Mir de La Boca de Colón de la Escuela Angélica García Moya de Colón, de la Escuela Gastón Fernando de Lidna de la Marga centros educativos que de manera constante se ven expuestos a la intoxicación de sus estudiantes por la aplicación de pesticidas. En el día de hoy un actor fundamental para buscar una salida de esto que es agricultura, medio ambiente y los dueños o los propietarios de parcelas no hicieron acto de presencia. Desconocemos la razón si fue que no fueran invitados por la Dirección Regional 07 de Educación o que no le interesa la situación que aqueja y que pone en peligro a estudiantes, a personal de apoyo administrativo y a docentes. Efectivamente así como tú lo dices que aquí continúan las dificultades. Por desgracia hay cinco centros que han tenido que irse a la virtualidad porque cada vez que ocurre un incidente de esto resultan afectados estudiantes, maestros y otros empleados. En algunos casos hay que hospitalizarlo. Tenemos un caso de un estudiante, por ejemplo, de una escuela hermana, por seis días intensivos, corriendo su vida y que la familia está gastando ya más de 100 mil pesos. Estamos reunidos hoy tratando de buscar una alternativa. Nos faltó la presencia de los parceleros que son la parte, la contraparte a esta situación y esperando que esta vez las autoridades, las diferentes autoridades puedan hacer su trabajo. En la zona se está produciendo un fenómeno y es que los productores agrícolas de la zona, tanto arroz como plátano entre otros, están usando un agroquímico que antes al parecer no lo usaban y que está causando intoxicación en los centros escolares, tanto en el liceo profesor Juan Bosch como en el liceo o en la escuela de Colón. Nosotros ya como Ministerio Público de Medio Ambiente nos hemos apersonado en varias ocasiones por aquí y hoy se convocó a esta reunión conjuntamente con parceleros, pero estos no están presentes, a los fines de buscar una solución a esta situación.